Familiares de Mauricio Leal y Marleni Hernández le exigieron a la Fiscalía que a Jonier Leal le sea imputado el delito de tortura. Hoy se conoció el preacuerdo entre acusado y la Fiscalía y la pena sería de 27 años de cárcel. A través de un video, María Hernández junto a su hijo solicitan que le imputen a Jonier el delito de tortura, pues dicen que existen pruebas que demuestran que Mauricio Leal fue torturado. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación el derecho a saber la verdad y que sea imputado el delito de tortura a Jonier Leal, ya que Mauricio fue torturado y presionado al escribir la carta. Por su parte, el Fiscal General de la Nación dejó claro que durante las investigaciones y posteriores audiencias no lograron establecer que existiera tal delito durante el asesinato. Para la Fiscalía no había elementos materiales probatorios ni evidencia física para determinar la imputación por el delito de tortura. El fiscal recordó que no es necesario que los familiares aprueben el preacuerdo, que solamente el juez es quien toma esta determinación. No obstante, tienen todo el derecho a conocer el contenido de dicho documento.